Muy buenas a todos, seguimos aquí con GravDead Y es que esta vez lo que vamos a hacer Una vez que ya hemos visto parte de la historia En el que bueno, las conversaciones no las traduje al final Se me olvido, pero básicamente le dice Oye, tengo estas fluctuaciones ¿Me puedes averiguar que son? Y el otro le dice, yo soy un chef de hamburguesas Y tiene una conversación así un poco extraña En plan de uno dice, me puedes dar la lectura Y el otro le dice, las hamburguesas se hacen así Y básicamente es eso, ¿vale? Y ya estaría, no hace más Luego en la segunda conversación le dice básicamente Que bueno, que es un Gran robot y demás, pero que si puede Ponerse a trabajar en ello y el otro le dice básicamente Que le habla de hamburguesas, cosas así Y de su mostacho feliz que tiene Y ya estaría, no habla de más, ¿vale? Así que bueno, estamos aquí en base Tengo el inventario súper petado Con lo cual tenemos que hacer un montón de cosas, ¿vale? Os enseño un poquito por encima El tema de crafteos, ¿vale? He estado pues mirando un poquito Todo y demás Y bueno, básicamente comentaros que tenemos Un arma para reparar, ¿vale? Que sería esto Esto es una pala que nos sirve para quitar Pues larvas que van por debajo del agua Bueno, un garrote, no tiene mucha más historia, ¿no? Estas son las flechas Y bueno, pues el arco que ya habíamos visto Esto es una antorcha pero que dura poquito, ¿vale? Son las que cogimos en las cuevas ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos, bueno, un ventaje que es como un parche en el ojo y tal Que, bueno, pues cuesta mucho más Así que me imagino que... Bueno, y me da más ataque incluso Y luego, bueno, pues un gorrito Que, bueno, pues ahí estamos con ello, ¿no? Esto es una cantimplora que me permite guardar Hasta dos gotas de agua dentro, ¿vale? Las ventas que ya conocemos Y luego por aquí tenemos un pulgón relleno Aquí tenemos... ¿Cómo era esto? Estos no son escarabajos, son... Bah, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero son otro tipo de bichos Y luego ya aquí tenemos bosquitos, ¿vale? Estos son bosquitos Igual, rellenitos Y muy riquitos Bueno, esto tenemos que es para plantar, ¿vale? Aquí nos dicen que nos puede crecer unas citas muy guays A esto es para guardar cosas Lo único que hay que tener cuidado Porque las hormigas pueden venir a comérselas Esto es un marcador en el cual nos va a decir O nos va a señalar una zona que nosotros queramos Y verla por el mapa Y, bueno, pues el banco de trabajo que no tiene mucha más historia, ¿no? Una lámpara, una antorcha Y a partir de aquí, pues bueno Eso es más o menos un poco todo Para que sepáis lo que es Dicho todo esto Vamos a buscar la zona donde queremos irnos Vale, por cierto, me hice una cama para dormir El uso es de poner el respawn De dormir y ya estaría, ¿no? Ojo, ¿qué pone? ¿Qué pone abajo? De 8 a 6 es cuando se puede dormir Perfecto Vale, y eso evita el pasar la noche Vale, eh, me tiro que cargar Vale, bueno, pues de acuerdo Mira, necesito un poquito de agua Así que vamos a conseguir un poquito de agua Ahí estamos Mira aquí, gotita ¡No corras, gotita! Vale, mi idea es la siguiente, ¿vale? Eh, dijéramos que estamos en la zona noroeste Con lo cual me gustaría venirme como aquí en el medio Y de aquí en el medio Pues así ya poder decir Pues voy hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste Y tener un poquito más controlado el tema del mapa Y, pues, las cosas que hay Así que dicho esto Nos vamos hacia allá Que sería como en el medio Vamos a construir ahí la cosa Lo que viene a ser nuestra cabañita Bueno, he llegado más o menos al medio Lo que viene a ser esta pequeña colina de aquí Y me estoy dando cuenta que esto es un buen sitio ¿Por qué? Porque está en una zona elevada Tenemos materiales más duros Para poder cosechar por aquí cercanos Tenemos setas por si algún día necesitamos comida Si no tenemos plantada o lo que sea Y dijéramos que la entrada única es por aquí Bueno, y por aquí, ¿no? Pero que todo lo demás está como a cubierto Bueno, a lo mejor no es la entrada única Pero yo creo que es una zona un poco elevada No, creo que no necesitamos una base súper grande en este momento Bueno, voy a echar un vistazo Si no encuentro nada mejor Seguramente nos vendremos aquí Bueno, pues está echando el vistacillo Y no he encontrado nada mejor Y he visto que tenemos agua cerca y demás Con lo cual yo creo que aquí vamos a empezar A hacer nuestra pequeña base Así que voy a recopilar un montón de materiales Y nos vamos con ellos Bueno, ya tengo por aquí unos cuantos Así que vamos a empezar a ver las construcciones Que es lo que nos requeriría El tema de las paredes Vale, ¿esto qué requiere? Eh, cuatro Y esta es la puerta Vale, para la puerta vamos a necesitar más cosillas Pero bueno, de momento vamos a hacer las paredes A ver cómo se maneja esto Ok, vale La pregunta es ¿Dónde quiero poner la puerta? Yo creo que la puerta la puedo poner por aquí Vale, esa es la... Te pone una flecha que en plan es la dirección de hacia afuera, ¿no? ¿A dónde quieres que vaya? Vale, vamos a ir cerrando por aquí Y luego cuando haga falta pues quitaré una Eso es Ah, puedo ponerlo más para abajo Ok Vale, yo creo que por ahí va bien Vamos a ponerle por aquí Para delimitar un poquito el tema Eso es ¿Se puede poner arriba también? Sí, se puede poner luego por encima Vale, 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 vale Pero para tener el perímetro El primer perímetro Yo creo que está bastante bien, ¿no? Ahí no puedo Ahí no puedo porque está el árbol o lo que sea Bueno, ya quitaremos el árbol Vale, para el primer perímetro Yo creo que está bastante bien, ¿no? Vamos a ir cogiendo Vale, son cuatro por cada una Así que vamos a ir construyendo la pared Eso es, eso es, eso es Esto va a ir rápido, ¿eh? Vale, mira que cogí unos cuantos materiales Pero vamos, para poder hacer la casa entera Vamos a necesitar mucho más, ¿eh? Eso es, esa es la buena construcción No sé si me gusta más en tercera persona O... O en primera, ¿eh? Estoy más acostumbrado quizá a los survival en primera persona Vale, voy a seguir cogiendo Más yerbajos Y vamos a ir construyendo más cosas Ojo, ojo que tenemos A una arañita cerca Ojo, ojo, cuidado que es zona de arañas, ¿eh? Nos hemos puesto a vivir en la zona más complicada No pasa nada, sigo con lo mío Bueno, no pasa nada, espérate No pasa nada que viene a visitarnos Vale, voy a poner la cama para... Para dormir Espérate, espérate Que lo mismo nuestra base Va a ser asediada antes de tiempo Calma, calma No me digas que me ha visto, tío No me ha visto y lo sabe No me ha visto y lo sabe Sí, sí me ha visto Sí me ha visto y sí que lo sabe ¡Sí que me ha visto! ¡Sí que me ha visto! Vale, he vuelto, he cogido las cosas Así que vamos a hacer la cama y vamos a dormir De momento vamos a ponerla aquí en medio Ahí estamos, usamos, dormimos ¡Vale, vale, vale! Recuperamos nuestro territorio Vale, y vamos a ponerle que sea este nuestro respawn Ok, respawns point shed Ok, McKay A ver, espera A ver, espera A ver si, a ver si lo entiendo ¿Me estás diciendo Que en mitad de mi campamento Me ha crecido Una manzana? ¿Pero a qué estamos jugando? Que ahí tengo la cama Vale, debido a que la araña está allí Y me ha crecido una seta en mitad del campamento Vamos a trasladarnos a esta zona de aquí Que estamos justamente aquí entre, digamos, lo que ya conocemos Tengo agua, tengo comida, tengo mosquitos Ven aquí, crack Ven aquí, ven aquí Te voy a enseñar yo a pincharme de nuevo Ven aquí, ven aquí que te crujo Toma, hombre ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí que te crujo Será posible, ven aquí que te voy a crujir la vida ¡Maldito mosquito! Es que te voy a crujir la vida Ven aquí ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Me lo estás diciendo en serio? Como vuelvas vas a pillar Bueno, en fin Lo dicho, voy a avanzar hasta que tenga lo mismo que tiene en el otro campamento Bueno, antes de enseñaros arriba como va el campamento y todo lo que estoy haciendo Vamos a vernos aquí abajo, vamos a aprovechar que tenemos para investigar cosas Y así poder avanzar un poquito más A ver, vamos a analizar esto Que seguramente nos sirve para ropa y cosas así O... o... o no Todo... quién sabe Vale, la piedra esta que por lo que he estado leyendo también sirve para afilar Vale, Drew Collector Uh, Collector de agua con la piedra, perfecto Con esto, ¿qué hacemos? Si un poco de todo dispar Uh, vale, con esto hacemos un montón de armaduras y techos y todo Vale, 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 vale Vale, pues vamos a dejar aquí que... que esto termine de rellenarse O que siga rellenándose Vale, necesito... agua, vale Necesito un poquito de agua, así que a ver si encuentro alguna gota de agua Bueno, vamos a venirnos aquí arriba, que es donde tengo todas las construcciones Y os voy enseñando un poquillo, que es que he tenido que salir a por agua Y... un poco de... de materiales A ver... Ok, ok, tiros Muy bien, pues estamos aquí arriba, estoy buscando gotas de agua, pero no veo por aquí cerca Bueno, ahora tendremos que... Ojo, espérate Atentos, eh En 3... 2... 1... Casi le doy, ¿te imaginas que le doy? Ush Se me ha escapado, se me ha escapado No se me ha escapado Olos, que he reventado, ¿he reventado esto? No, vale Vale, ya ha caído Inventory full Espera, 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 como que Inventory full A ver, a ver Esto... Fuera... Que es carne podrida Vale, ya tengo esto Vale, lo único que tengo es que repararla o construirme otra directamente Bueno, vamos a ver Necesito dos gotas para hacer la mesa que tengo aquí, ¿vale? Ya he hecho el tema de comida El tema de comida, bueno, pues podemos poner a un bicho a cocinar Y a esto a cocinar y que ahí se vaya cocinando, ¿vale? Vamos a proteger esta zona de aquí un poco cara a hormigas Más que nada porque no vengan a comerse mi carnecita Recién hecha Vale, un poquito más por aquí Todavía me queda mucho por hacer, no os voy a engañar Eso es Y ponla por aquí Perfecto Pero bueno, ya tengo más o menos todo lo que quiero vallar alrededor Ya tengo materiales más o menos de sobra y accesibles Voy a ir construyendo, por ejemplo, a ver, más cosas que quiero ir construyendo, ¿vale? Para ir avanzando un poco más y no solo quedarnos en eso Mira, el colector de agua nos va a venir muy bien Bueno, que necesito madera de nivel 2 Pero entonces no puedo hacerlo todavía Bueno, a ver Necesito hojas de tréboles y fibras Vale, vamos a hacer fibras de estas Tengo que hacer muchas fibras de estas Así que dale caña con esto Vale, ya tengo unas cuantas de estas Si es que quiere, 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 quiere que lo pille para comérmelo Vale, esto era para marcar Esto es esto El colector aún no podemos La cesta Y necesitamos tréboles Vale, voy a poner la cesta tal que aquí Vale, y vamos a irnos a por tréboles en esta ocasión Porque aquí puedo hacer algo de materiales de nivel 2 Así en plan... Repair tool puedo hacerlo No me interesa Me puedo hacer ya el arco Pero claro, no tenemos los ingredientes para hacer Lo que viene a ser las flechas Esto es para una de estas Vale, aquí tengo para la armadura Necesito muchas hojas de trébol, eh Hay que farmear hojas de trébol Y vale, y para cantimplora tenemos que hacer Una pala de estas Que necesito un trozo de bellota Esos estaban al lado del árbol Vale, voy a ir consiguiendo materiales Y volvemos en un momento Fuera, fuera, fuera de mi comida Me vas a obligar Yo no quiero ¿Qué estás esperando? ¿A comerte mi comida? ¡Que te largues de aquí! ¡Que esta es mi comida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se pira, ¿no? Así me gusta Esta es mi comida ¡Y yo protejo mi comida! ¡Os habrás he visto! ¿Y vuelves a por más? Te estoy diciendo que no Se acabó, se acabó, ven aquí ¿Dónde estás? Dame, dame, dame Dios, te revento, te revento Espera, aquí vienen sus colegas Dale, 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 dale que aguantas Venga, aunque sea sin estamina Ahí estamos Vale, 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 vale Ahora nos curamos Y bueno, tampoco que nos hemos curado mucho Pero bueno Vale, ahora sí, te comes esto ¡Perfecto! Vale, ya tenemos comidita Por lo menos... Ok, ya está bien Vale, vale, vale Toma, esto puede todo lo que necesite Y... ya estamos Vale, vamos a recuperar cosas Vale, tengo otros tres en el analizador O sea que vamos a ir a tope con las cosas de analizar Vale, Smile Bodgestone, ok Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, el bicho este Vamos a analizarlo a ver qué nos da El pulgón ese O como se llame Máscara de gas Ok, y esto Que también nos servirá para hacer muchas cosas Que con eso lo puedo coger fácilmente Vale, low pallet Plank pallet Vale, 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 vale Para... para... Ya tenemos ahí para poder... Amasar Amasar ahí todo Esto me lo voy a llevar para arriba Aquí están Hojas de tréboles Bueno, además es que las tengo al lado Vale, pues me voy a hinchar a coger hojas de tréboles Vamos, vamos Es que tenemos al aire la maquinita esta Bueno, bueno, bueno Esto va a ser espectacular Vamos, vamos Vamos ahí con todo Me voy a hacer aquí una pedazo de armadura Que flipas Vamos a armarnos con las hojas de tréboles Enorme, enorme, enorme Más, 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 quiero más Hasta que me digas... No puedo con mi alma Vale, vamos a ver Crafteito bueno Vale, que tengo... Necesito los gusanos Vale, la máscara necesito uno de estos Mira, esta me la puedo hacer ya Ok Esto necesito tres de estas No tengo Vale, inventory full Puedo... ¿Cómo me equipo lo que he hecho? Porque he hecho una máscara, ¿no? Ah, no, no puedo porque tengo... Voy a tope Inspeccionar... Vale, pero esto... Esta está rota, con lo cual... La puedo tirar Yes, ok Entonces, ahora sí, me puedo venir aquí Me hago esto Ah, necesito ir al crafting Vale, 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 vale Necesito ir a la mesa de craftear para poder hacer eso Oye, necesito agua, eh Uf, que grande una gota de agua aquí Justo... Que va para esa rama Toma Ahí estamos ¡Uopa! Un poquito de agua rica Vale Eh... Ok, ok, ok Vale, esto que necesitaba Las hojas Vale, y esto es ya para guardar cosillas ¿Hay alguna forma de que las traspase enteras? R, no Y le puedo cambiar... ¡Ah! Vale, la imagen por definición Que yo quiero que salga Para que... Ok, 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 ok No, de momento... A ver, no hay un... Vale, vale, vale De momento no hay un... Toma... Píllalo todo, ¿vale? Eso es Pilla... Bueno, esto es comida ¿Qué más le puedo trasladar aquí? Vale, esto Para que me deje mucho espacio ¡Ah! ¡Ay, ay! Quiero mucho espacio, mucho espacio Eso es, eso es, eso es Estas de aquí también las traspasamos Y el resto nos lo quedamos en el inventario Vale, cuidado, cuidado ahí Vale, ok, 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 ok Vale, la cosa va bastante bien Ya son las ocho Sé que hay una tecla para... Para mirar la hora que es Pero bueno, da igual ¡Ah! Vale, a siete y cinco Vale, me he quedado un poquito todavía Para poder ir a dormir Así que... Voy a aprovechar Voy a recortar un poquito más de hierba Y nos vemos mañana por la mañana Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me... Mira, mira el bicho Que estaba pegando aquí A mi este ¿Cómo puedo ver la vida de esto? No lo puedo ver, ¿no? Ojo, antena ahí parte Mira, mira el bicho Como me ha sacado las cosas, eh Vale, vamos a guardar ahí la hecha roto ahí Bueno, ya es de noche No se ve ni un pijo Me voy a ir a la cama a dormir ¡Uop! Vale, se pone aquí Bueno, levantamos por la mañana con mucha hambre y mucha sed Y bueno, parte de eso puedo... Remediarlo No puedo poner setas a cocinar Bueno, pues me las como tal cual Come, come, come ¿Hay agua por aquí cerca? No, tengo que ir a buscar agua Vale, ¡ah! Sí, mira, aquí hay una... Vale, perfecto Vamos a poner aquí más paredes Analizamos a la hormiga Vale, silla Handclap, ok Vale, tenemos más de estos Ya estamos analizando un montón de cosas Ya nos quedan pocas cosas que analizar Algo de cocina y demás Vale, y de aquí ahora mismo no tengo nada más Vale, voy a seguir con la construcción Bueno amigos, pues ya he terminado lo que es la construcción de toda la muralla Esté tubando las puertas Como veis, estamos ya bien protegidos Ya no van a venir a quitarnos las arañas O sea, las arañas, perdón Lo que vienen a ser las hormigas, nuestras cosillas Que ojito, eh, con las hormigas Y bueno, como habéis visto justo anteriormente Hemos estado ahí estudiando un par de cosillas más Hemos aprendido que las arañas nos pueden dar una buena armadura Dura Apila esto aquí de momento Eso es Ahí estamos Y bueno, pues ya tenemos lo que es nuestra base un poco asegurada Ya sabemos que las hormigas no van a entrar A ver, exceptuando de este pequeño hueco, vale Que aunque se vea que está como medio tapado Es accesible Cosa que me viene bien también para entrar y salir a mí de momento Ojo, o sea, se ha visto ahí las entrañas del muquete Madre mía, que me veo por dentro Oh, voy a través de mis ojos Es una cosa increíble, es esto No sé ni cómo catalogarlo Bueno, yo creo que en el día de hoy hemos avanzado bastante Hemos elegido ya la zona donde queríamos vivir De hecho la hemos cambiado porque donde nos habíamos puesto la primera vez Nos ha crecido un hueso de manzana Y encima había una araña al lado Con lo cual no era muy viable, sobre todo ahora al principio Así que yo creo que esto es una muy buena zona Tenemos bastante hueco para construir un montón de cosas Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao